Para mi gran amigo, uno de los más grandes compositores, un señor que tiene éxito tras éxito y que tiene un grado corazón, el señor Douglas Rastigas, por favor, un fuerte aplauso para que se vea nunca. Para una chica que viene ya, nos ha dado hace muchísimo tiempo y que ustedes también la conocen, Mara Rendón también está con nosotros. Y el gran talento que sí, por supuesto, también tiene que poder llegar. Aquí está también. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Homero, mañana está aquí con nosotros. Que no lo va a necesitar. Muy bien, muy feliz, contenta y emocionada de estar aquí en una gran noche para todos los músicos ecuatorianos donde se celebra el arte y pues esta industria que está cada vez creciendo más. Estuvimos ahí en una gira de medios, pero solo por Quito. Creo que es una de las primeras, no la primera, pero sí una de las primeras en Guayaquil. Se vienen más colaboraciones este año y cosas muy interesantes. También estaré experimentando con nuevos géneros como el rock un poco más pesado, el punk pop y creo que les va a gustar mucho. Bueno, en realidad este año estaba nominada a seis categorías y pues nada, eso a mí me enorgullece muchísimo. Creo que es todo gracias a la gente que me apoya, a todos los marcianos que están hoy presentes. Mucha energía marciana en el público y a mí eso me hace muy feliz. Sí, la verdad que creo que siempre me esfuerzo para seguir dando algo bueno y que pues la gente siga apoyando. Sí, pues que no se rindan, que sigan persiguiendo sus sueños, que lancen mucha música, que eso está sirviendo mucho para el algoritmo de Spotify. Y pues nada, que disfruten de esa carrera que es hermosa. No sé qué sin das no . ¡Has visto, que los además quedaron las boas ya no existen recuerdos. Quús' quien derrikoín pase en pase entre locuras, aventuras y sonidos. Yo sé que no te faltan, 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 no te faltan. Te faltan, no te faltan, no te faltan, no te faltan, no te faltan. Yo sé que nunca fuiste para vivir. Solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más nuestro cariño. Cuando nos rezamos, cuando nos reímos, mirando el amanecer. Y así de frente, no te faltan, no te faltan, no te faltan. Y por el segundo, no te faltan, no te faltan. Y así de frente, 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 no te faltan. ¡Papá! Y así de frente, no te faltan. Te faltan, no te faltan. Por el segundo, yo creo que eres posible. No te quiero hacer segredo, yo te pedí que más te separes a mí No exista nada, aún no has el predio 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 Crearon un mundo que nadie pudo entender No sé qué es lo que nos planteó Ya no se rompe la ley Pero si es lo que no me decida de todas Cuando caminamos, cuando no pudimos Para arde de salvos, cuando te estás nuevos Crearon un mundo que nadie pudo entender Muchas gracias. Gracias.